Saludos y bienvenidos Mangalovers, hoy vamos a abordar un tema que probablemente ha causado que más de uno se rasque la cabeza. ¿Cómo es que nuestro querido Baki ha llegado a niveles tan estratosféricos de poder? ¿Qué es lo que hace a su cerebro demoníaco tan especial? Comencemos hablando de la evolución mental de Baki, la cual sin dudas va más allá de los límites humanos. Baki no nació con fuerza de un dios, a diferencia de su padre, Yuhiro, quien ya desde muy joven mostraba ser una fuerza imparable de la naturaleza. Baki en cambio tuvo que trabajar diariamente para adquirir su poder, se entrenó con los mejores del mundo, se alimentó de la mejor forma posible, pero nada de eso lo hacía romper las barreras del potencial humano. Y es aquí cuando comienza el punto más fascinante de la evolución de Baki. Sus entrenamientos se volvieron cada vez más ridículos, desde enfrentarse a criaturas mitológicas hasta luchar con oponentes superhumanos. Baki no dejaba piedras sin voltear en su camino hacia la cima, pero entre sus hazañas más extrañas, destaca su capacidad para controlar la liberación de endorfinas a voluntad. ¿Te imaginas? Baki desde niño podía aumentar su tolerancia al dolor y mejorar sus atributos físicos con solo pensarlo prácticamente, pero a pesar de ya estar en el reino de los superhumanos, Baki sabía que esto no era suficiente para alcanzar a su padre. Así que aparece la imaginación versus la realidad, la magia del cerebro de Baki. Aquí es donde la historia comienza a ponerse un poco más loca. Baki al darse cuenta que la fuerza física por sí sola no era suficiente, empieza a utilizar su mente de forma que va más allá de lo racional. Empezó a imaginar heridas en su cuerpo, y estas realmente aparecían. En una de sus alucinaciones más extremas, Baki se imagina luchando contra el campeón de peso pesado de boxeo, y sorprendentemente, su cuerpo respondía como si fuera realmente golpeado por este contrincante. Esto nos muestra como la mente de Baki estaba comenzando a afectar directamente su realidad física. Esto no era solo fuerza física, esto es un verdadero hack mental, pero la evolución de Baki no se detuvo allí. Con el tiempo logró visualizar oponentes mucho más poderosos, y enfrentarse a ellos como si lealmente estuvieran allí. Luchaba contra una mantis religiosa gigante, y hasta un tirano sabrio-reds. Cuando Baki pateaba el aire, el oponente imaginario sentía el impacto, y un estruendo razonaba por todo el lugar. Su mente había alcanzado tal nivel que cada desafío mental lo hacía más y más fuerte, pero sin duda su poder en verdad llegó a otro nivel en su lucha contra su hermano mayor Jack Hatma, donde despertó la Demon Baki. Uno de los combates más memorables de la carrera de Baki fue la gran final del torneo máximo, donde tuvo que enfrentar a Jack. Este gigante representaba un desafío colosal para Baki. Durante este enfrentamiento, Baki experimentó algo que cambiaría el rumbo de su destino, despertó su Demon Baki. La tan llamada espalda de demonio es una habilidad mítica de algunos miembros selectos de la familia Hatma, la cual otorga a su portador un aumento masivo en fuerza, velocidad, resistencia y otros atributos físicos. Esta transformación fue clave para que Baki derrotara a Jack Hatma, y tiempo después fue lo que le ayudó a vencer a Oliva Biscuit. Pero a pesar de estos triunfos, Baki aún no estaba ni cerca del nivel de su padre, Yuhiro Hatma. Así que llegamos al desafío de Pickle, un paso más en la evolución de Baki. Después de derrotar a Oliva, Baki se enfrentó a un nuevo oponente, un hombre primitivo que sobrevivió desde la era jurásica en un bloque de sal. Este tipo no era un artista marcial, pero poseía una fuerza física tan ridícula que puso en apuros incluso al mismísimo Baki. En este combate, este pequeño Hatma vive una nueva etapa de su evolución. En lugar de usar técnicas marciales, decide enfrentarse a Pickle en un duelo de fuerza bruta. Y lo interesante es que Pickle, quien era inicialmente superior, se vio obligado a recurrir a técnicas marciales para igualar la fuerza de Baki. Este combate no solo fue importante para Baki en términos de fuerza física, sino que también mental. Después de la lucha, Baki se somete a un examen médico. Su cerebro ya tenía la forma de un rostro demoníaco. Este es el cerebro demonio de Baki. Con esta nueva característica, Baki adquiere una presencia tan temible que asusta e incluso es capaz de plantarle cara a su padre Yuhiro. Pero ¿cómo Baki pudo continuar evolucionando? Una de las diferencias clave entre Baki y Yuhiro es que mientras Yuhiro parece haber alcanzado su máximo potencial con su demon back, Baki no se detuvo ahí. A pesar de haber despertado esta habilidad, Baki sigue empujando los límites, buscando algo más. Y ese algo más es el cerebro demoníaco, una manifestación de su imaginación llevada al extremo. Este poder mental le permite alterar su propia realidad física, dándole un nuevo nivel de fuerza que lo coloca a la par de la criatura más fuerte del planeta, su propio padre. ¿Pero qué es lo que le hace al cerebro demonio tan especial? Si creías que la demon back era el colmo de los superpoderes en el universo de Baki, estás equivocado. La demon back es poderosa, claro está, pero lo que convierte a Baki en alguien verdaderamente único es su cerebro demonio. A diferencia de los otros personajes que simplemente se basan en su fuerza bruta o habilidades físicas, Baki ha desarrollado una conexión casi mítica entre su mente y su cuerpo. La mayoría de nosotros usamos nuestras mentes para visualizar cosas cotidianas, como resolver problemas o recordar dónde dejamos las llaves. Pero Baki lleva esto a otro nivel, su cerebro ha evolucionado tanto que su imaginación tiene un impacto real en su cuerpo. Si Baki imagina que está siendo aplastado por toneladas de peso, su cuerpo responderá como si esto en verdad estuviera ocurriendo. Lo que visualiza se convierte en realidad, no solo en nivel psicológico sino también en lo físico. Pero hay más, no se trata de hacer que aparezcan heridas imaginarias o levantar pesos ficticios. Su cerebro demonio le permite luchar contra oponentes de su imaginación y extraer todo lo necesario para vencerlos. Es como si al visualizar un combate, Baki aprendiera de sus oponentes sin siquiera tener que luchar contra ellos en la vida real. En su mente ha luchado con los campeones más fuertes, los depredadores más peligrosos, y ha salido victorioso una y otra vez. Esta es una habilidad única que lo coloca a un nivel completamente distinto a cualquier otro luchador de este mundo. Revisemos el caso del tiranosaurio Reds. Uno de los momentos más alocados de la evolución de Baki fue cuando este visualizó un combate contra un tiranosaurio Reds. No solo luchó contra el dinosaurio en su imaginación, sino que este también fue capaz de herirle. Lo que ocurrió aquí es un claro ejemplo del poder mental de Baki, su capacidad para generar un entorno tan real en su mente que su cuerpo responde como si fuera un combate real. Ahora algunos pueden pensar, esto suena muy loco, ¿cómo es posible? Aquí es donde entran las habilidades del cerebro de demonio. Baki ha llevado su capacidad de visualización tan lejos que las barreras entre lo imaginario y lo real se han vuelto borrosas. Su cerebro ha evolucionado para unirse completamente con su cuerpo, permitiéndole que lo que imagine se manifieste en plano físico. Es como tener un simulador de realidad virtual en la mente, pero con consecuencias tangibles. Baki no solo piensa que está luchando con un tiranosaurio Reds en su mente, lo está haciendo de verdad. Por ello después de superar oponentes increíbles, Baki finalmente llega a la lucha que todos habíamos estado esperando, el enfrentamiento contra su padre, Yujiro Hatma. Yujiro es sin duda la criatura más fuerte del planeta, su sola presencia impone respeto y miedo, y hasta ahora nadie ha sido capaz de desafiarlo de manera seria. Pero Baki no es cualquier luchador, no es solo la descendencia de Yujiro, sino que ha desarrollado sus propios poderes que en algunos aspectos puede incluso superar a los de su padre. Al enfrentarse a Yujiro, Baki no solo utiliza la fuerza física, de hecho una de las claves de este combate es como su cerebro demonio entra en juego. Mientras que Yujiro confía en su demon Baki y su abrumadora fuerza física, Baki va más allá, utilizando su capacidad mental para igualar e incluso superar a su padre en ciertos momentos. Lo que hace que este combate sea tan fascinante es que ya no se trata solo de una lucha física, es una batalla de mentes, donde ambos luchadores ponen a prueba sus límites mentales y emocionales. Y aunque Baki puede no tener la misma fuerza física bruta de Yujiro, su cerebro de demonio lo coloca en una categoría completamente nueva. Mientras luchan, Baki es capaz de anticipar los movimientos de su padre, no solo por su habilidad en artes marciales, sino porque su mente ha sido entrenada para visualizar cualquier situación y adaptarse a ella. Cada vez que Yujiro intenta aplastar a Baki con su descomunal poder, Baki responde con ingenio y una agudeza mental que lo mantiene en el juego. De hecho una de las partes más impactantes de este combate es cuando Yujiro, que hasta entonces se consideraba invencible, comienza a darse cuenta que Baki ya no es el mismo chico que solía conocer. El cerebro demonio de Baki ha alcanzado un nivel tan alto que ahora es capaz de luchar de tú a tú con su padre. Baki en lugar de ser aplastado por la presión y poder de Yujiro, empieza a desafiarlo de una manera que ningún otro oponente lo había hecho antes. En ese momento Yujiro no solo enfrenta la fuerza física de Baki, sino también su colosal fortaleza mental. Entonces el legado de Baki va más allá de la lucha física. La conclusión a la que llego es que Baki a través de su cerebro de demonio ha redefinido lo que significa ser un luchador. No se trata solo de quien golpea más fuerte o quien puede resistir más dolor. Baki nos demuestra que el verdadero poder reside en la mente. Su capacidad para visualizar y convertir esas visualizaciones en realidad es lo que lo convierte en un guerrero sin igual. A lo largo de su vida Baki ha demostrado que aunque no nació con las mismas ventajas que Yujiro, su constante deseo de superarse lo ha llevado a un nivel donde incluso su padre debe respetarle. Al final el cerebro de demonio de Baki no es solo una herramienta de combate, es un símbolo de evolución como ser humano. Es una manifestación de su voluntad, de su deseo enquebrantable de ser el mejor, no solo físicamente sino mentalmente. Baki nos enseña que, aunque el cuerpo tiene límites, la mente es infinita y esa es su verdadera arma secreta. Y eso es todo por hoy mangadovers, si disfrutaron este análisis no olviden compartirlo, darle like y comentar. Si desean ver más contenido como este suscríbete y activa la campanita, además pueden seguirme en mis redes sociales las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución, pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dar tus preguntas a temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, ¡hasta la próxima!